A ver, el señor Marco Salcedo pregunta esto. A ver, si alguien te acusa, pero no tiene videos o cosas así para acusar, y lo acusa de intento de homicidio, pero el que acusa no tiene ningún rasguño, ¿puedes ir preso o no? Y si vas preso, ¿por cuánto tiempo? La causa es esto. La policía lo puede guardar por hasta tres días sin cargos. La policía, si ellos creen que tienen causa probable para hacer un arresto, lo pueden arrestar y lo pueden guardar aquí en el estado de California por tres días, no incluyendo fin de semana. No incluyendo fin de semana o días de celebración, lo que sea. Tienen que ser días regulares. Lo pueden guardar por hasta tres días. Si no le presentan cargos dentro de tres días, los tienen que dejar ir, pero eso no quiere decir que no le pueden presentar los cargos. Porque para un caso de intento de asesinato, en teoría le pueden presentar cargos en cualquier momento por el resto de su vida. Ahora, generalmente la fiscalía le presenta cargos a alguien si ellos creen que tienen suficiente para convencer o engañar a un jurado de que alguien es culpable por haber cometido una falta. Si ellos no creen que tienen suficiente para convencer o engañar a un jurado de su culpabilidad, ellos no van a proceder. Desafortunadamente aquí en el estado de California, la palabra a veces puede ser suficiente. No necesitan tener evidencia física o videos o cosas así. Eso simplemente le ayudará al fiscal el caso. Le ayudará al caso, pero no es necesario. Ellos se pueden agarrar de las palabras si creen que tienen suficiente credibilidad. Credibilidad. Eso es lo malo aquí. Es que hay muchas personas que son acusadas de intento de asesinato, asalto con arma mortal, violación, abuso sexual, cosas así. Y no hay nada de evidencia física, pero si creen que tienen una buena víctima, alguien que da credibilidad, que puede convencer a un jurado, la fiscalía sí puede presentar los cargos. Por eso siempre le digo a la gente que nunca se ponga en una posición donde la gente puede pensar, donde la ley puede pensar, o por lo menos nunca se ponga en una situación donde se pudiera ver como que si usted fuera culpable, aunque usted sea inocente. Tiene que tener mucho cuidado con aparencias. Gracias.